Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas y ya lo estáis viendo aquí, nuevo exótico, nueva pechera exótica. Pero antes de todo, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien recordad, estamos en el futuro, esto es la temporada 2, año 5, del The Division, que viene con mogollón de cositas. Entre otras cosas de que ya os he enseñado, es este pedazo de pechera exótica, mirad que guapa, con las granadas pintadas con caras, con una pantalla LED, con una bomba, con cordón detonador, con una granada de gas, bueno, 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 muy chulo, muy chulo. Y os estáis preguntando, Tito, ¿y este set, esta pechera, qué hace? Bueno, primero, como podéis ver, ir a tope, como podéis ver, ir a tope, se llama Collector, ¿vale? ¿Y qué tiene? Muy sencillo, te deja llevar 3 granadas más. Toma, joder, aumenta el daño de la granada un 50%. Madre del amor, hermosillo, 35 daño de granada, 25% de daño de granada, por cada enemigo que le pilles en el radio, o sea, que pillas a 100 enemigos, bueno, pues hace 250.200 millones de daño. ¿Que pillas a 10? Pues hace 250% más de daño, ¿vale? Así de bestia, así de bestia, ¿vale? Así de bestia mirar el radio de la granada, bueno, y eso es nada, porque si lo combinamos con ciertas cosas que tenemos en este nuevo esto, ¿vale? Puedes flipar directamente en colores, ¿vale? Puedes flipar directamente en colores, si hacéis combinaciones de las vuestras super bestias. Pero, en general, es un... ¡Buah! ¡Pum! ¿Hais visto, tío? ¡Buah! 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 ¡Pum! ¿Vale? Y esto nada, esto sin estar potenciado, ¿vale? Sin estar potenciado, esto es así. En principio, no creemos que sea de drop de incursión, se podrá conseguir en la temporada, como los otros nuevos exóticos, excepto el subfusil Oroboros, que podéis ver ya en el canal, ¿vale? Y va a estar destinado, pues eso, seguramente a la mezcla con los otros sets, con las otras armas, para crear una combinación de fuego irreal en este momento, ¿vale? Como podéis ver, el infierno ha llegado al Division, como os he dicho en los otros vídeos. Esta temporada está on fire. Y este set, bueno, esta pechera, perdón, viene simplemente a meter más leña al fuego. ¡Miren qué bonitas las ganadas! Así al estilo, ¿vale? Como el juego este de las tazas de café, o al estilo antiguo de animación antigua, ¿vale? Y no va más allá. O sea, la verdad es que está destinado lo que está destinado. Hacer más daño con granadas, llevar más granadas y ser la hostia con las granadas, ¿vale? Ese es el objetivo de este set, ¿vale? O sea, volverte loco con las ganadas. Lo dicho. Y combinado con todo lo otro que os he ido contando, ¿vale? Ya es brutal. Brutal. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la nueva pechera Collector? ¿Os ha gustado? ¿Ya estáis haciendo vuestras cábalas con qué mezclarlo? ¿Con qué juntarlo? Pues ya sabéis, contádnoslo en la descripción o en el disco de la familia. O pasados por el directito en Twitch, en el Tito de YouTube, que os agradecerá. Nos vemos en el próximo, para más información de la temporada 2 y mucho más. Gracias. 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 Gracias.